¿Qué les ocurre este con ustedes? Estamos de vuelta aquí a otro gameplay de Scarface Bueno, ya nos quedamos en que Sosa nos había llamado de nuevo para poder decirnos que No nos vamos a tener mucha droga para poder financiar nuestro territorio y nuestro imperio de droga Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer Bueno, lo que tenía que hacer era buscar territorio porque en Dogtown no había conseguido territorio completo Y así tenía que ir a buscar las misiones de Félix Buscar a territorios de bandas para poder conseguir los lugares completos Bueno, una vez terminado eso, por fin me apareció algo que era de una chica Así que vamos a hablar con la chica de una vez Pero primero, como siempre, hay que poner un poco de música buena Aquí vamos Vamos allá Primero, chofer Vamos, ¿dónde está mi demon? Ahí está Tráeme mi coche, hermano Necesito mi coche Ahí está mi coche, mi hermoso coche, mi lanzo Vamos allá Ok, imperio Negocio Stacy Vamos por Stacy Vamos allá La canción me encanta La canción de Pusha the Dolemme me encanta Si quieren escucharla en su título de español está en mi canal Lo dejaré en la descripción para que puedan verlo Y bueno, ahorita lo que he hecho ahorita no es gran cosa Solamente he ido a buscar, ¿cómo se podría decir? Territorio de bandas, o sea, de Nacho Y también he ido a buscar, ¿cómo se podría decir? También los negocios de Félix Lo cual no fue muy bonito, la verdad Cada rato casi me mataban Y tenía que hacer un montón de cojidas O matar a un sujeto O ir por paquetes Esa estupidez Que es como juegos así de misiones secundarias Que se repiten como el culo Y eso no me gusta la verdad En esos juegos Así que lo evité Y ahora estamos en esta parte Que es la parte principal Como he dicho en esta historia Solamente vamos a poner la parte principal Las partes que no tengan que ver No la vamos a poner Así que vamos a hablar con Stacy ¿Dónde está Stacy? Ahí está Esa Stacy Vamos, vamos Tony Montana Vamos Ahí está En serio tenemos que hablar con esta tía No nunca me gustaron los afros Me refiero a Me refiero a Me refiero al pelo afro Al pelo afro O sea, de los gorditos así No nunca me gustaron Coño, después me dicen que soy racista Que hija de puta Que hija de puta Pero igual ya tengo dinero Ja, ja, ja Es serio Me gasté un montón en este club de mierda No sé por qué Vamos al imperio A ver qué sigue Negocios Ahora, por fin vamos por un almacén O sea, cada vez que terminamos una misión Nos vamos por un almacén Y para llegar al almacén Teníamos que conseguir Como se podía decir Conseguir más territorio del lugar Y la huevada es que tenía que hacer Todo lo que les había dicho Y por banda Toda esa huevada Y esta parte es un poco aburrida Ya que es repetitiva Así que solamente vamos de una vez Al lugar donde tenemos que ir Al almacén de una vez Vamos Uy Creo que vamos a tener que repetir Un montón Y eso Porque en el juego Yo creo que Es esencial Ir a Recuperar territorio Matando enemigos de bandas Haciendo las misiones de Félix Todo esa hueva Lo cual para mí es muy repetitivo La verdad Y ustedes seguro se aburrirían Con solo ver eso Así que vamos por allá Vamos por allá Vamos Vamos al almacén Para poder conseguir Nuestra cocaína Y poder matar a otros enemigos La verdad La verdad Cada rato que pongo El juego de Scarface El problema es que Me ponen De derechos de autor Pero eso es porque La música que pongo La música que se escucha ahorita Como ahorita Es música con derechos de autor Y Yo ya no entiendo Por qué chuchas En serio Por qué chuchas Me voy a poner también equivocado Si me acuerdo Me voy a poner equivocado Por qué chuchas Ponen música Que tiene derechos de autor En un juego Sabiendo eso Y de ahí ya te van a decir Eso en Youtube Saben que aquí En Youtube hacemos gameplay Bastante Y eso si lo digo En verdad Porque hay mucha gente Que hace gameplay Y la verdad Ahí está Marina Stormhouse Sabes que es una Sabes lo que es Un hasa Es un cerdo Que no vuelve Que no vuela recto Y desde cuando Un cerdo vuela Carajo Es ahora mi propiedad Pendeja Este sitio Está abarrotado De guardias Pues vamos a por ellos Vamos a por esos guardias Toma Mierda Toma cabrón Toma Toma cabrón Eh a ver Esperen Voy a cambiar Con escopeta Ahí está Escopeta Ya tenemos escopeta Quería cambiármelo Para escopeta Porque me encanta Más la escopeta Que la matriadora Toma cabrón Toma cabrón Toma más Toma más Si quieres más Escúpetele La cara Peña Ok Tenemos que buscar Más objetos Vamos vamos Por donde hay más Puta Que lo parió Puta Puta Chinga Tu madre Cabrón Canacho Contreras Nadie me ganará Vamos a recargar Si Vamos a ver Aquí arriba Cabrón Cabrón Coño Puta Madre La bomba De mierda Que me caguen Los cagones Que siempre Tienen bombas Ok Vamos a ir a chofer Táeme mi coche Cuidate Vale joder Vamos Donde está mi coche Ok Que armas tengo Ok Eso me bastará Pero por si acaso Voy a ver Mi almacén de armas Esperen Tengo mis armas A ver Que armas tienes nueva A ver Dame segunda esta Esta también No tengo más ya Por si acaso Esta Listo Vamos Esta canción A veces me encanta Bojardie Bojardie Oh Nacho Ya ya sabemos Lo que quieres decir Bojardie 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 Oh 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 Esta canción Será su maldición Hijos de perra Quiero verte los ojos Cabrón Te toca morir Te toca Sin morir Toma cabrón Toma Toma cabrón Toma más Ok Vamos por acá arriba Suba más arriba Chicos Que tenemos que ir Por esos cabrones Toma cabrón Chinga Chinga tu madre Cabrón Chinga tu madre Imbécil Oh si Vamos arriba Ahora el problema Es que hay bombas Allá arriba Y que van a matarnos Toma cabrón Toma Toma La madre es en serio Ah me vas a educar Toma tu educación Toma educación Por el culo Toma esto Toma más Listo Hay más ¿En dónde? Oh mierda Están viniendo Están viniendo No es cierto La madre están viniendo Para acá Esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Toma Toma Es en serio Vamos 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 Que vienen para acá Toma cabrón Mierda Mierda es en serio Ah Ok ok Solamente Tomen cabrón Tomen Tomen Toma Puta 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 En serio Te pones a caminar Toma 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 cabrón Tomen 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 Lo que se merece Están esperando un helicóptero Derribalo Es en serio ¿Cómo quieres que derriba un helicóptero? Te preguntaría ¿Pero cómo carajo quieres que derriba un helicóptero? Puta 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 No moriré sin cobrar Es en serio Eso no me puedo dar Vamos Cabrones Tomen 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 ¿Quieren más? Venga ando por su papi ¿Quieren cogerme? Cogen al mejor Cabrones Imbéciles Nadie se puede Has adquirido Marine Stourge Puta que te parió Cabrón Si Has reclamado Tu alijo de coca Vuelve aquí A empezar la distribución Por fin Tengo reputación ¿Qué más tengo? Coca Coca Si quiero guardar Carajo Esto si me tarda Bastante Vamos allá Cerrar Ok Vamos allá Volviendo Oh si ¿Quién me llama ahora? ¿En serio? ¿Tiene que ser? ¿Qué más? ¿Tú? 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 ¡Holy shit! ¿Es es fucking Christmas o qué? ¿Qué hago para ser tan lucky? Sí, bueno, no te mueres demasiado fácil. Me gusta eso. Además, nos tenemos que compartir el mismo objetivo. Ver la cabeza en una fucking chica. Sí, eso es muy bueno para mí, ¿de dónde vamos a hacer esto? Ok, sé solo el lugar. Vos ven y me en las islas. Me asegúrate de que te vayas con algo pura. Nunca digo no a drogas, hermano. Te veo ahí. Ok, entonces conoceremos a alguien de las islas de Cuba. ¡Vamos a Colombia, hermano! Nos vamos a Colombia, pero antes de ir, nos vamos a comenzar la misión de distribución para conseguir más dinero. Aceptar distribución en Miami. Vamos allá. A ver, ¿qué vehículo? Este vehículo. Tu chofer ha vuelto al vehículo. Vamos allá. Me coge tu tapadera. Distribuye lo más rápido que pueda para que la van a existir. Ok, según esto, lo que ustedes ven acá es que es una misión secundaria. No tenemos que recorrer todas nuestras tapaderas que hemos conseguido en todo el largo de la ciudad y poder darles cocaína, aparte nos dan dinero. Por ejemplo, acá tenemos el dinero y nos dan bastante. Lo bueno de esto es que nos dan bastante dinero y nosotros solamente tenemos que ir a recogerlo. Pero el problema es que las bandas enemigas van a nuestros locales y matan a nuestros empleados. Esa es la cosa mala. Por eso hay que estar poniendo cámaras de seguridad, poner sujetos a que los ayuden. Puta que lo ramí parió. Vamos por allá. Tenemos que ir a recoger todos nuestros lugares. Desde Daptown hasta Littijabana. Así que nos vamos llegando corriendo. Puta, 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 puta. ¡Aso! ¡Aléjense de mi coche, concha tu madre! Oh, espera, 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 espera. Puta que lo ramí parió, ya maté a uno. ¿Por dónde vamos? Por acá. Lo bueno es que las bandas están atacando de tus tapaderas. Si estas tapaderas han sufrido daño, tienes que prepararlas para que vuelvan a volver a hacer ganar dinero. Como os he dicho, esto es lo que me carta y es lo que me jode. Vamos a entrar por acá. Vamos por acá. Y están en... No me jodas que están allí. Hay que joderse. Están cerquísimas. Tenemos que ir allá. Y la cámara se oída. Ahorita se rompe. Ahorita se rompe la cámara se oída. ¡Lárgate de mi camino, animal! Tengo que ir por esos cabrones. ¿Están bobos? Sí, sé que es un problema. ¡Cabrones! ¡Estoy aquí por cabrón! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Venga ya! ¡Tomen sus vidas! ¡Cabrón, cetes! ¿Quieren más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más gente? Número de matrones restantes. ¡Muera, Montana! ¡Muera, tu tapadera salvada! Ok, ahora sí. Vámonos de aquí antes de que nos vean. Vámonos, 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 vámonos. La verdad, juego no puedo cruzar por aquí. Es en serio. Eso es lo malo de los juegos. Que nunca pueden hacerse salir por un lugar donde quieren salir. Me largo de aquí, me largo de aquí, me largo de aquí Me largo de aquí, me largo de aquí Me largo, me largo, me largo, me largo Vamos, vamos Sí, ya tengo mi dinero ¿Qué estás esperando? Ven, rápido ¿Es en serio? Vamos Vamos, vamos, vamos Compadre, vámonos Tenemos que ir ahora al otro lugar ¿Por dónde era? No me acuerdo Ahora vamos a los locales de Leti Habana Y después vamos a... ¡Vaya su madre, banda Nacho! ¡Vaya su madre! Vamos a romper el coche antes de llegar a las misiones ¿Es en serio? Vamos Por aquí Eso es Pero las bandas ahorita nos van a joder Como Dios nos manda, vamos por acá Vamos, vamos, vamos Y bonificación ¿Es en serio otra vez? Driver Driver, no mames ¿Es ese lugar? Vamos Sí, ya debí suponer que era ese lugar Ese Es en serio Tenía que ser ese Ah, madre Vamos por allá Cabrones Estoy aquí para salvar el día Está alcanzando la tapadera Toma Toma, cabrones Toma 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 Sígueme cogiendo tus ingresos Ok, vamos por nuestros ingresos Vamos animal, vamos Apúrate Vamos por acá Verga Vamos, vamos Tengo dos mil quinientos Jesus 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 Sálvame Jesus Antes de que mi coche se rompa Vamos, vamos Mierda Por favor, dígame que solamente queda una Por favor, dígame que solamente queda una Vamos Aquí, 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 aquí Sí ¿Cuánto dinero tenemos? Oh, sí Nena, dos millones A ver, blanquear el dinero antes de que recogerlo Ok, vamos a devolver este dinero antes de que me maten los huevonazos Vamos, vamos Ahora, el único problema, carajo, que tengo acá es que si me llega a blanquear menos el dinero Por favor, por favor Puta Sí, nena, mierda Ok, ¿cuánto tengo? Dos millones Sí, quiero guardar, sí, también, eso guardando No apague la PC Cerra Vamos por allá Ya, y ahora, ¿cómo quedó mi coche? Hecho una mierda Ok, antes de comenzar, vamos a ver el imperio negocio El Zatman Pero, ¿cómo voy a llegar allá? Ok, vamos a llegar por allá Primero, lo primero Lo bueno es que cuando estaba visando los exóticos Vienen barques Un barquecito Este barco lo voy a comprar Este barquito, o sea, ese bote, ese bote volador ¿Cómo se llama? Adrobote, creo que así se llama Es muy bueno, ¿saben por qué? Porque ese bote te ayuda a llegar a lugares donde quieres llegar Que son de mares Y lo bonito que eso es que Así no voy a estar jodiendo bastante Que necesito el coche o el agua para llegar a otro lugar Así que ahora solamente me queda ir a un embarque Tengo que buscar un embarque primero ¿Dónde hay un embarque? ¿Dónde hay embarques? ¿Dónde hay un embarque? ¿Dónde hay un embarque? Necesito un embarque Puta carrer en el parque Oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no La presión de bandas es muy grande Vamos por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el embarque? Ok, primero buscaré un embarque Y después les digo algo ¿Qué es tu puta madre? Vámonos de aquí No, 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 no te choques Pucha Por acá, puta Vamos por acá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aquí hay una Aquí hay un engranaje Sí, voy a necesitar el engranaje Vamos por acá Vamos, vamos Vamos Lo bonito de este juego Es que tienen canciones de Colombia O de otros países Brasil No voy a decir Colombia Porque son español Que son muy bonitas La verdad Lo malo es que Los derechos de autor Me cagan, la verdad Me cagan los huevos Los derechos de autor A ver, por acá Por acá Ahí hay un embarque Hay un embarque por allá Vamos ¡Puta! No, 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 no No, 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 no No, maldita sea Ahí estamos Ok Ok Chófer Espero que sea en chófer No, nada A ver Tirados al mar No, sigue siendo chófer Chófer exótico En serio ¿Dónde voy a ir entonces? Chófer No, siguen siendo chófer Yo quiero el barco ¿Dónde están mis barcos? O sea, ya me podían decir que O sea, decía salir del agua Poder ¿En serio? No, nada Ah, no me digan que voy a tener que ir así Pero ahorita Lo que decía ahí Decía que podía salir del Voy a ir a recoger mis barcos Toda esa huevada Voy a ir a mi casa A ver si puedo ir a recoger barcos ahí A ver, limo Chófer Limo Espérame, mi limo, amigo Ahí está Sí, sí, sí Dame el coche Ok Vamos a la mansión de Tony O sea, qué mierda O sea, no puedo ir por botes No, puro choferes Negocio Sadman Y para llegar allá Voy a tener que conducir un bote Ah, madre Ok, primero iré a mi embarque Que ahí por acá A ver dónde está mi embarque Yo ya recuerdo este lugar Por esta parte de la película Y la verdad Acá se suponía que aquí mataban a su A uno de los soldados A ver, ¿por dónde están los embarques? Por acá están los embarques Vamos Hola, amigo ¿Cómo están? Soy Tony Montana Su nuevo jefe Y negociador Vamos por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, carajo Me voy para la tarde a gozar Vamos, vamos, vamos Animal, vamos Corre, Tony Corre, Tony Corre, 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 corre Entra en el embarcador Ok, vamos a ver Ahora sí Tenemos el esto Ahí está, ahí está, ahí está Y dónde está el negocio Ok, tenemos que ir acá nomás entonces Lo bueno de estos barcos Es el bote que me lleva directo Y ya estamos en Lady Days Ah, estamos en Colombia, hermano Qué bonito está Vámonos de aquí Ahora es hora de irse de aquí Ok, chofer Dame mi Dame mi coche Que vamos a ir Oh, sí, gracias por traerme mi coche Amigo Ok, vamos a ver el imperio Vamos a ver dónde estoy yo Dónde estoy No Ahí está Tengo que ir directo Hacia arriba Sí, vamos directo Vámonos Nos vamos a ver al Dan Zatman Ese sujeto tal vez sea buena gente Y nos debe Según lo que dijo Zatman Es que Él quiere ver también Muerta Sosa Y el que va a ser el nuevo rey de Miami Debe ser yo O sea, Tony Montana Y así Que él se joda Puta que lo me parió ¿Qué pasa? No, no, no puede ser Que aquí hay Puta, puta, puta Salgan de mi camino Coño Salgan de mi camino Ahí está Ahí está el lugar Vamos Coño de la madre ¿Qué carajo pasa? Nunca pensé bien con lo que Me joderían bastante No, 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 no Quiero comer nada Puta que lo me parió Ya me quieren matar Corra Salgan de seco Es en serio A la mierda No, 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 no Es en serio Puta que lo me parió Me largo de aquí No, 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 no No quiero problemas No quiero problemas En serio Güey, ayúdame No, 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 no You have respect For this business, Tony You are someone I can trust Trust is all you got, you know Well, then we can do business I got more on these islands Than Sosa and Bolivia, anyway I own this island No one does anything here Without my word Hey, you just say the word And I'm ready to go, okay? Okay, okay I'll set it up I like the way you work, Montana Showing up here With no backup That takes balls Hey, I figure you want me dead Easier to kill me in Miami, right? Besides, like you said I don't die so good That's true Let's focus on Sosa, huh? We both want him dead From your mouth to God's ears I'm the guy that can make that happen Do you know where I can get a decent drink around here? Sure I know just the place Down the road you'll find the Venus bar My ex-girl, Ronsip She hears everything A good source Thanks, man Hey, Tony Watch your step She's a tiger I know How the hell That's true How the hell Ni las tigreses pueden Con este Pito Que tengo Carajo Vamos a aceptar Oh, oh Eso en serio Puta Que de mi pario Que me están persiguiendo Amigo Lo siento Pero vamos a tener que Pelear Vamos a pelear Jodete Es hora de irnos de aquí No me largo Imperio Negocios En serio Vamos a tener que volver allí Para que entonces Hicimos todo este recorrido Si pudimos haber hablado En el bar Venus Concha tu mar En serio Voy a tener que ahorrer Todo y todo esto otra vez Bueno Vamos a caminar Ver el paisaje hermoso Que está lleno de árboles Y terroristas Y también hay sujetos Que quieren verme muerto Pero aquí no importa Solamente quiero tener El negocio completo ¿Verdad? Puta Que re mi pario No puedes ir ahí En el metreador Y matarlos Cabrón O sea Tienes que estar automáticamente Es el camino La madre Perro Por poco Ok Lleguemos rápido Vamos 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 Puta 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 Sumada Sí Llegamos Oh sí Vamos 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 Ay carajo Hola nena I need a drink Is this your bar It is today Might not look like much But she got it where it counts Our distinguished clientele Keeps me informed On everything that happens On these islands So what So you can gossip To the cops or something Make a little money You apparently haven't met Any of our fine Local law enforcement Making some money though Oh yeah Absolutely That's what makes life worth living Ain't it Ok Now you speak my language Baby Here's my number You call me anytime Ok I make it worth your wire Mm-hmm That's tempting You maybe could do me A favor first Huh There's some big fat Asshole on Black Sands That think he the big shit On a very small pot Keeps fucking up The local girls Hey what you talking about He likes beating women Gets him off Then he dumps the bodies Off the back of his casino And lets the sharks Clean up the mess What's his name chica You want I do him for you Nacho something Nacho Contreras The fat fuck With no neck I do you a favor You do me a favor Ok Sure Tony That's the way it works down here As long as I don't have to swallow Swallow Hey we talk about that later baby Ok Exacto Después te tragas algo Bien pero bien Grande carajo El Venus Bar Para incrementar tu reputación Mientras estés en las islas Hablas con alguno de los clientes De Venus Bar Y ayudarlos con sus problemas Ve con el negocio Vamos a ver con quien tenemos aquí Tenemos uno aquí Hola Secuestro Yo no hago estas canalladas ¿En serio? No me jodas Ay en serio voy a tener que rescatar a los de 20 sujetos que tengo que matar Por favor Tony No seas pendejo Ay Dios voy a tener que hacerlo Vamos ya Vamos 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 amigo Tenemos que Tenemos una misión imposible ¿Dónde está? Es en serio Vamos de vuelta Vamos La madre en serio Vamos a tener que una misión de 20 sujetos al mismo tiempo Puta 20 sujetos al mismo tiempo Vamos a tener que matar En serio Dios Solamente dos personas no pueden hacer esto Y no menos yo Que soy un Un fajero con esto de puntar Carajo Puta otra vez Es en serio ¿Quieren verme muerto? Péllese a la mierda Vamos Tenemos que llegar Esa canción de donde he escuchado antes Puta 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 Que no parió Me escapa la hija Concha ¿De dónde estarán estos Ese pronunciado Hombre Puta Que re bien parió Tenemos que llegar antes Que lo maten A la pobre Puta 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 Madre Tomen Si Quieren Joder Mden Volta Quieren Joder No No Puta Perre Me disparo Tomen 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 True Puta, te re me pario, ahora que hago Puta, hay unos motosierras No, pobre de cabrón No vuelve a morir por una motosierra Puta madre Toma, cabrón No has superado la misión Es en serio, puta que re me pario No me digan que voy a tener que reiniciar desde allá Y desde acá vamos a reiniciar al diablo Vamos a poner guardar A ver señora, ¿por qué carajo tiene un vestido así bonito en un lugar así? Hola Increíble que hay bancos aquí Vamos Ya Sí, sí Sí Listo Bueno Ya que hemos llegado hasta aquí Ya he guardado la partida Y como mierda vamos a llegar hasta para allá Con toda esa mierda Ya que hemos terminado la misión Bueno, hemos terminado Bueno, voy a poner pausa Espero que les haya gustado este video de Scarface El mundo es tuyo Y nos vemos hasta la próxima con Assassin's Creed Nos vemos hasta la próxima Bye, bye